Mi nombre es Facu Cambisi y soy atleta olímpico de básquet sobre bicicleta. El deporte es bastante parecido al básquet tradicional. La diferencia es que acá no te cobran faltas por caminar. La disciplina la inventó un tío mío en el año 1455. ¿1455? 1455 antes de Cristo. ¿Ya existían las bicicletas? Las bicicletas son de la época de Adán y Eva. Adán las fabricaba y Eva las robaba para revenderlas por Mercado Libre. Pasa que un día le robó la bicicleta a Dios y se la cagó el curro. Nosotros competimos en la liga local que es la NBA-PCB, que es NBA pero con bicicleta. Somos 24 equipos en el circuito. Nuestro máximo rival son los Chicago Bikes, que con el capitán está todo medio mal porque es bastante calentón y en medio del partido se le sale la cadena. El último encuentro acá se lo ganamos 100 a 30. Fue una cualidad histórica. ¿Y un referente de la disciplina? Manubrio Ginóbili. Manu se crió en este club. Pasa que después se fue el básquet tradicional y bueno, se hizo el gran Manu Ginóbili. ¿Por qué te pensás que no le dicen nunca el nombre completo? Para que no salte la ficha. Él está arrepentido de haber seguido. Hace unos días vino a saludar y nos dijo Yo me equivoqué y pagué pero la cadena de la bici no se engrasa. ¿Tenés básquet en bicicleta playera o en mountain bike? Que son disciplinas distintas. Yo arranqué en playera y después me pasé a mountain bike. ¿Y se nota mucho la diferencia? Y hay un cambio. Va varios. Ahora tenemos un pibe nuevo en el equipo. Le decimos el Delivery López. Porque tiene bici eléctrica y marca muchísima diferencia en velocidad. Lo que pasa que al Delivery no se le actualizaron los drivers mentales o tomaba la bandina de pibe porque nunca tira el aro. Él da vueltas y vueltas y vueltas. Los únicos triples que metió son los que compró para su cumpleaños. Y ni eso porque el local se equivocó y le mandó pan de pebete. De hecho nunca nadie lo vio abajo de la bicicleta. Algunos dicen que no se puede bajar y otros que es terrible pelotudo. ¿Y vos qué crees? Que es terrible pelotudo y no se puede bajar de la bicicleta. Lo que tiene la disciplina es que el reglamento es muy poco claro. Así que nosotros cada tanto metemos una vilar dunga. Por un lado tenemos a la Dron James que juega con bici plegable. Así que nos marca muchísima diferencia. Y por el otro lado el pajero de Kika Anacleta que no se mueve un carajo. Parecería que juega en bici fija. Y hasta la semana pasada estuvimos en huelga por falta de pagos. ¿Ah, cobran un sueldo? No. No, de hecho nos quisieron desalojar varias veces el lugar porque el dueño dice que estamos usurpando propiedad privada. Hace unos días cayó la policía bonaerense a desalojarnos. ¿Y cómo terminó todo? 130-129, ganamos en la última bola. Llegará la semana que viene jugamos la revancha en la unidad 9 de Melchor Romero. ¿Y tu familia qué opina de esto? No, mi familia no me reconoce como hijo. Sí, yo ya estoy hace unos 5 años viviendo bajo el puente La Noria. Pero bueno, este es mi lugar en el mundo. Ya nos lo dijo Manurio Ginobili. A bici regalada no se le miran los frenos. ¡Suscríbete al canal!